Leonardo Silva Revisorio 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 Hace un tiempo yo tenía una adicción muy grande con la tecnología, sobre todo con la computadora. Estaba muchísimo tiempo en mi pieza, encerrado, no socializaba con mi familia, comía arriba de la computadora, en fin, estaba muchísimo tiempo ahí adentro. Y digo hasta hace un tiempo porque eso fue hasta antes de venir acá, si no se vería ya encerrado. Al estar tanto tiempo con la tecnología, me di cuenta de que tiene varios fallos la tecnología. Y uno de ellos es que nos hacen muy, muy vulnerables. Uno con solamente acceder a mi perfil de Facebook tiene muchísimo acceso a mi información. Y me di cuenta más concretamente de esto, cuando una vez estando en mi casa suena el teléfono y yo atiendo. Y habla un hombre, escucho que habla un hombre que estaba muy enojado y estaba gritando. Y me dice, tenemos a tu novia secuestrada. Y yo ahí me quedé con la mente en blanco. No lo podía creer. Tenía novia y no me había dado cuenta hasta ese momento. Y bueno, entonces escucho, cuando reconecto, escucho que me dice, queremos 10 mil dólares para que la puedas recuperar. Bueno, fue muy lindo mientras duró, pero no dispongo de ese dinero. Así que que Dios le ayude a esa pobre señora. Me di cuenta también que hay otros problemas que tiene la tecnología que son paralelos a nuestros problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿alguna vez les pasó que están viendo un video en YouTube, escuchando una canción, lo que sea, y les aparece el circulito ese del demonio que nos deja seguir viendo el video? Bueno, eso me pasa a mí en las clases de matemática. Yo, por ejemplo, estoy prestando atención al pizarrón y veo que la profesora escribe 2 más 1. Perfecto. Las cosas de primaria me las acuerdo, por suerte. Pero después me aparece el circulito del demonio ese, se me va de internet y quedo en nulo. Hasta que después vienen los de arnet, me reconectan a internet, todo ese lío, y ya en el pizarrón no dice más 2 más 1. Ahora estamos viendo el proceso de la fotosíntesis en las plantas. ¿Cuándo cambió tanto esto? Hablando de la escuela, hace poco tuvimos un test vocacional y, bueno, a mis amigos les dio muy buenos resultados. A todos les dio ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, todo tipo de ingenierías y, la verdad, buenos laburos. Pero a la hora de mi resultado, cuando yo fui a hacer el test, estaba con la profesora que daba los resultados. Entonces me dice, mira, pibe, estas preguntas no se pueden responder mal o bien y, sin embargo, hiciste todo mal. No sé cómo hiciste. Pero hay algo que me di cuenta, que tenés una virtud, que sos muy bueno para decir pavadas. Sos muy bueno. Entonces tenés tres salidas laborales. O te vas a trabajar con Tinelli, no te lo recomiendo, o sos presidente, pero yo no quiero que mis hijos vivan en época de guerras civiles, o haces stand-up. Y dije, ah, qué bueno esto es stand-up. Entonces empecé a averiguar y me di cuenta de que el stand-up consiste en dos partes esenciales. La primera, alguien que cuenta chistes muy malos, y la segunda, gente que se ríe. Acá nos falta una parte, son ustedes los que se ríen. Se ve que me voy a morir de hambre si me dedico a esto. En fin, ustedes vieron que el título de mi charla es Mi adicción. Mi adicción no tiene mucho que ver con la tecnología, pero sí con hacer reír. Siempre desde chiquito me gustó muchísimo hacer reír. Y cada vez que entro a la escuela y veo a alguien que está con la cara larga, está bajoneado, la verdad que me pone mal a mí también, entonces hago lo imposible por hacer reír a esa otra persona. Y la verdad que no ganan nada estando bajoneados. Se meten en un mundo... Se alejan de lo que los tiene... Pueden estar rodeados de gente, pero ustedes se alejan. Se meten en su propio mundo. Y eso no está bueno. ¿Y saben lo que ganan estando bajoneados? Yo les voy a decir lo que ganan. Ganan lo mismo que yo haciendo stand-up. Nada. Entonces, mi idea, lo que yo les quiero proponer es que le vean el lado positivo a la vida. No les digo que intenten ser felices, porque es muy difícil hacer eso. Pero sí que sean alegres y que disfruten el momento con los amigos que tienen al lado. Gracias.